¡Suscríbete al canal! El 19 se abría la cuenta en el parque Osvaldo Roberto allí en Sallago para Danubio que ganaba por mínima diferencia el equipo de Méndez ante los conducidos por Juan Tejera. Ataque para Racing, centro para la cabeza de Sosa, el rebote y el manotazo del arquero Cristóforo para mandarla al córner. El tiro al arco de Leandro Sosa, buen soldazo del número 6, seguía ganando Danubio por 1-0 con este buen intento del futbolista de la curva de Maronias. Goni casi que se la deja servida a Sosa, tapa a Cristóforo y luego la termina sacando Felipe. Acá se pudo generar el empate para el equipo de Tejera, que seguía intentando el tanto de la igualdad. La pelota al fondo del arco impulsada por Leandro Rodríguez, pero el gol no suba el marcador porque se anula por posición adelantada. En el ataque de Racing, en donde participa Lacoste, aquí está la imagen. Y luego, cuando sale Cristóforo, también busca de arriba a Ari Mendy. Continúa ganando el conjunto franjeado por 1-0. Y aquí está la chance que se pierde Goni, el zaguero que fue al área enemiga. Y el número 23 no pudo transformar en el segundo para el conjunto danubiano. Bueno, vean el pase largo de Gros Mibuller para la corrida de Paiva. Define mano a mano con Martín Rodríguez. Y es el Lalo Aguilar que salva el arco del conjunto cervecero. Bien por el número 4 ante la corrida y antes el pase de Gros Mibuller. Una jugada que se reclama. Y el encontronazo entre Gann y Ari Mendy. La jugada protagonizada entre el 7 de Danubio. Y el 14 de Racing. Y luego la pelota al área. Y otro intento más para el conjunto cervecero. Bien por Cristóforo ante el intento de Sosa. Seguía insistiendo. Racing buscando el tanto de la igualdad. Pero lo cierto es que... Se quedaba sin la chance del empate. La tarjeta roja para Brasesco. Ante el pique que venía profundo de Paiva. Claramente el agarrón del número 2. Se quedaba con 10. Y el pelotazo que también haciendo Nicolini. Y aquí está la jugada en la que Brian Macosta pica solo. Llega por la derecha. Toca al medio. Y aparece otra vez Santiago Paiva. A los 70 minutos de tiempo total. A falta de 20 para el cierre. Anota el 2 a 0 para el conjunto danubiano. El cuarto gol en el marco del torneo de apertura en su haber. Para un Danubio que ahora tiene 24 unidades. Racing tiene 15 en la apertura. Y un promedio de 1, 2, 15 en el descenso. La jugada y la pelota sobre el área. Y el intento de Nicolini. Tapa Cristóforo y luego se lo pierde de forma increíble. Lieber Quiñones. El goleador histórico del conjunto de Sallago. También va ganando Danubio. 2 a 0 frente a Racing en el parque Osvaldo Roberto. 2 a 0 frente a Racing en el parque Osvaldo.